Gracias Con River Play Primera división de AFA Con la selección argentina La copa mundial en México Y su campeón mundial En Italia 90 Como entrenador ganó Con Argentina Juegos olímpicos en China 2008 En 1947 River Play Conquista el campeonato de primera división de AFA Venciendo 4 a 0 A Rosario Central Los goles Joaquín Martínez La saeta rubia Alfredo y Estefano Angelito Labruna y Félix Lustó La banda formó con Héctor Guisetti Ricardo Valle, Luis Ferreira Norberto Iácono, Néstor Raúl Rossi José Ramos Y adelante Hugo Reyes Joaquín Martínez, Alfredo y Estefano Angelito Labruna y Félix Lustó El director técnico José María Minela En 1925 nace Ernesto Gutiérrez Conocido como el Rey Petizo Trayectoria Ferrocarril Oeste Racing Club Celta de Vigo, España Y terminó su carrera en Argentino Junior Con la Academia Racing Club Logró el tricampeonato de AFA 49, 50 y 51 Con la selección Argentina ganó la Copa América En Chile 1955 Falleció en el 2010 A la edad de 81 años En 1994 Independiente Se consagra campeón de la Supercopa Sudamericana Venciendo 1 a 0 A Boca Junior El único gol Sebastián Pascual Rambert El campeón formó con Luis Alberto Isla Néstor Carbioto Claudio Orseno José Tibucio Cerrizuela Guillermo Ríos Diego Caña Hugo Perico Pérez Daniel Garnero Gustavo López El colombiano El Palomo Albeiro Usuriaga Sebastián Pascual Rambert El director técnico Miguel Ángel Brindisi Realizó dos cambios El tapón Jorge Urillo Y Raúl Cassini Boca Junior Carlos Fernando Navarro Montoya Nelson Vivas Fernando Gamboa Néstor Fabri El colorado Carlos Javier Macalister Roberto Acuña Fabián Carrillo El correntino Alberto José Márcico Los uruguayos Sergio Daniel Martínez Y Rubén Da Silva Y el Betito Carranza Luis Alberto El director técnico César Luis Menotti Realizó dos cambios Walter Reynaldo Pico Y el colombiano Jairo Trelle Y para finalizar En 1996 Nace Agustín Palavecino Es un futbolista argentino Que juega como volante ofensivo En River Plate Debutó en Platense Luego Deportivo Cali De Colombia Con los calamares Ganó primera vez En el año 2018 Con la banda roja Logró una Supercopa Argentina Primera división Y trofeo de campeones En el año 2021 Esto ha sido Deporte En el Recuerdo Será hasta el próximo partido Abrazo de gol